bueno antonio mira quería mandarte el vídeo este de esta incubadora nueva que he hecho de con cada de plástico como se ve estos vídeos para que más o menos la vea y si quieres ponerla en el canal pues mi permiso mira aquí le he tenido que poner un corcho que por un lado lleva un pegamento porque por aquí por la tapadera pues se escapaba mucha humedad y salía mucho aire caliente y luego mira la he hecho con bombilla lleva ese ventilador y ahí le he puesto un ángulo de aluminio para ponerle ahora mismo dos vasos de agua y la temperatura más o menos creo yo que está bien y la humedad también y es que casi coincide con el con el termostato marca 37 con 7 el termostato y 37 con 7 el termómetro hidrógeno que le tengo metido en dentro y por lo demás yo lo veo bastante bien ahora se ha parado y fíjate la temperatura que marca el termómetro hidrómetro casi perfecta y a ver si se puede apreciar un termómetro que le tengo puesto dentro que marca casi los 39 grados luego la sonda la tengo también la mira la tengo a la misma altura de los huevos y mira la temperatura que marca el termostato vale mirad lo de los vasos de agua que te dije le he puesto un ángulo cogido con unos tornillos y la verdad que se queda bastante bien ya Gracias por ver el video.